Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto Ando buscando refugios en retratos y en espejos En cartas apolilladas y en perfumados recuerdos Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses, es mi vaso predito Yo me bebo a tragos largos, mi posima de recuerdos Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació con destino marinero La única flor que conozco es la rosa de los vientos La única flor que conozco es la rosa de los vientos Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses, es mi vaso predito Yo me bebo a tragos largos, mi posima de recuerdos Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Adios 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 Adios